Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo Géminis, Soluna, Ascendente y Venus desde el periodo del 15 hasta el 22 de febrero. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que siempre están pendientes a mis videos, a mis lecturas. Gracias por tanto cariño, por tanto amor. A las personas que me oyen por primera vez, bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que ustedes vayan a oír les guste, les resuene y si es así por favor suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se beneficien recordándoles que este tipo de lecturas son generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Aparte de todo esto, recordándoles a las personas que me oyen por primera vez, que me pueden estar siguiendo en mi otro canal Rituales Infinitamente Poderosos en donde pueden estar encontrando un ritual para cada ocasión. Junto con estas lecturas les voy a estar subiendo unos ritualitos y aparte de todo esto, las lecturas para el mes de febrero y para el 2021 para las personas que no la han visto ya están en el canal. Bueno, pues dicho todo esto, vamos a empezar. Mis espíritus que no sea yo sino ustedes, por favor, de Belén, el futuro para Géminis, Sol, Luna, Ascendente y Venus a través de la taza del café. Bueno, pues lo primero que yo estoy viendo para mis adorados geminianos y geminianas es que pueden estar, o sea, pasando como por momentos de preocupación con respecto a algo como legal que ustedes, o sea, tengan como pendiente, algo como de papeles, pero también está saliendo de que la vida a ustedes les va a estar sorprendiendo con una persona que nunca les olvidó y que ustedes tampoco olvidaron como esta persona. Aquí yo veo todo lo que tiene que ver como si usted estuviera conectado o enchufada o enchufado a una persona como en su pasado. Y veo a alguien que realmente siempre antes de dormir piensa en usted. Veo a alguien que realmente cuando se despierta, o sea, piensa como en usted. Alguien que le pide como al cielo que las cosas, o sea, se puedan estar como volviendo a dar entre usted y esa persona. Algo que realmente, aunque ustedes no están juntos o juntas, como en cuerpo, pero sí lo están como en alma. Aquí está saliendo que ustedes van a estar sabiendo de una persona que tiene la letra E en su nombre o en su apellido. Esta persona todavía nunca los ha dejado como de pensar y veo que busca la manera como de acercarse. Ahora tiene usted que tener bastante como cuidado porque puede estar perdiendo como una oportunidad esperada por todo lo que tiene que ver quizás su orgullo o quizás por, no sé, que usted o sea como que tenga miedo como de darse como la oportunidad. Para las personas que están casadas o casados está saliendo que puede estar viniendo como una oportunidad de tener como un amorío, un triángulo amoroso o algo por el estilo. A Géminis le va a estar llegando como un documento que usted va a estar teniendo como que firmar y le va a estar llegando como a la puerta de su casa. Habla mucho todo lo que tiene que ver que le puede estar doliendo como mucho la cabeza y puede estar usted un poco como aturdida o aturdido. Esto principalmente para las personas que puedan estar teniendo como una dieta como un poco como estricta. Aquí está saliendo que hay alguien que puede estar colmando la paciencia de Géminis. Aquí veo una persona necia, molesto, molesta, como si fuera un vecino, un jefe o alguien que puede estar queriendo abusando quizás de su autoridad. Aquí también está saliendo alguien que puede estar llamando a Géminis para todo lo que tiene que ver. Quizás o sea boberías para molestar, quizás o sea un vecino o alguien. Alguien o sea que piense que puede estar como exigiéndole algo a usted. Aquí está saliendo que tiene que tener cuidado con personas que tienen como problemas con el alcohol. Hay alguien también que puede estar como sintiéndose como dueño de su vida o algo como por el estilo. Veo todo lo que tiene que ver el número 35. Aquí está saliendo el número 80. A Géminis definitivamente le sale como un reencuentro con una persona de su pasado. Esto le sale como a las 7 de la noche o el día 17 o algo como por el estilo. O puede ser que ya hayan pasado 5 o 7 años que usted no ve esa persona o 5 o 7 meses y algo por el estilo. Aquí yo veo para mis adorados geminianos y geminianas como que alguien le quiere estar como acusando de algo. Esto tienen que tener cuidado para las personas que trabajan en una oficina o que tuvieron, no sé, algún tipo como de trabajo en una oficina o en una corporativa como grande. Aquí veo muchas personas que quieren estar como cortando la cabeza prácticamente de Géminis. Bueno, metafóricamente evidentemente que no va a ser esto como literal, pero es como si quisieran acusar a Géminis de algo, ¿ok? De algo que usted quizás no hizo o vamos a suponer que hizo, pero se lo quieren estar poniendo como de una manera como más grande. Si usted, por ejemplo, trabajó para una persona déspota, si usted, por ejemplo, trabajó para alguien irresponsable, definitivamente o sea, le pueden estar como queriendo culpar a usted de las responsabilidades de otra gente. Es exactamente eso es lo que yo estoy viendo. A Géminis se le ven firmas de documentos, a Géminis se le ven firmas de papeles, a Géminis se le ven movimientos de dinero que puede estar agarrando un préstamo o puede estar sacando sus ahorros para invertir en otra cosa. Aquí estoy viendo una reunión que le deja excelentes resultados para las personas que están esperando trabajo. Veo que le dan una buena oportunidad y que hay alguien que confía en usted. También veo un hecho curioso con una inyección. Le pueden estar poniendo alguna vacuna o le pueden estar poniendo como un medicamento para algo. Le veo como una parte hinchada del cuerpo, como abultada o abultado. Tienen que tener cuidado como con golpes y también tienen que tener cuidado como con infecciones. Si usted fuma puede estar teniendo algún tipo de inflamación en los pulmones y esto le puede estar llevando a tener como un tratamiento de que lo nebulicen o que le tengan que poner oxígeno o algo como por el estilo. Para las personas también que sufren de asma pueden estar sintiendo que el aire va a estar un poquito como dificultoso para usted. Tienen que tener cuidado. Aquí veo también lamentablemente los ojos de Géminis llenos de lágrimas por la partida de una persona. Mucha suerte con el número 22, con el número 2, con el número 7 y ese reencuentro maravilloso con una persona de su pasado que va a estar cambiando sus días. Es muy posible que muchos de mis adorados Géminianos y Géminianas incluso hasta tomen la decisión de ustedes dejar atrás a una persona con la que están compartiendo por mucho tiempo algo como relacionado con una relación o lo que sea por alguien como de su pasado. Bueno, pues vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de todo lo que tiene que ver la bola de cristal para mis adorados Géminianos y Géminianas. Pues lo primero que yo estoy viendo a través de la bola de cristal, mis espíritus que no sea yo sino ustedes, por favor, develenme el futuro para Géminis, Sol, Luna, Ascendente y Venus, es que ustedes van a tener, o sea, definitivamente un sentimiento en el cual ustedes se van a reencontrar con una persona que ustedes a veces no van a saber cómo qué hacer. Es como algo que los pone y las pone entre la espada y la pared. Supongamos que usted tuvo una relación con el amor de su vida, pero por alguna razón ustedes, o sea, terminaron o vamos a suponer que esa persona estaba casada o casado o usted también. Veo como alguien que le dice, sabes qué, déjalo todo, ven conmigo porque en general, o sea, no te he podido olvidar y la verdad, o sea, quiero estarme dando como la oportunidad, o sea, contigo. Aquí veo que por una razón usted no pudo estar terminando con una relación con alguien y esa persona va a aparecer en su vida o de alguna manera u otra ustedes se van a estar como reencontrando. También veo un hecho curioso con una espada y esto puede ser la espada de San Miguel que los va a cuidar y los va a cubrir de todo mal. A Géminis, de nuevo, o sea, le veo como algún tipo como de parte de cuerpo hinchada o hinchado y aquí veo una persona con mucho dinero que se viste de traje o corbata y que utiliza unos lentes caros que, bueno, se parecen como unos lentes de sol, pero definitivamente veo una persona que puede estar teniendo algún tipo de negocio con usted, que más o menos, o sea, se viste como de esta manera. Bueno, pues vamos a ver entonces qué dicen mis queridos espíritus a través de la baraja del tarot de Marsella, perdón, para mis adorados geminianos y geminianas. Vamos a ver. Géminis, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus a través del tarot de Marsella. Bueno, esta la dejamos por aquí porque saltó. Pues definitivamente viene para ustedes un cambio muy positivo en el cual la prosperidad va a estar mejorando como todo lo que tiene su vida. Yo veo todo lo que tiene que ver también que ustedes por medio de un baño, de una limpieza, van a estar mejorando muchísimo su suerte, ¿ok? Para todas aquellas personas que quieren encontrar trabajo, para aquellas personas que quieren terminar deudas, para aquellas personas que necesitan, o sea, un cambio como económico en su vida, lo van a estar comprando. O mejor dicho, consiguiendo, perdón, lo siento mucho. Pues aquí está saliendo también que por medio de la fe se duplica todo lo que tiene que ver su economía. Para las personas que estaban esperando hace mucho tiempo por un negocio, por un trabajo, porque su situación mejorara, lo van a estar consiguiendo. Aquí está saliendo una persona del extranjero que va a ser un poquito como nociva o nocivo para ustedes. Tienen que tener cuidado. Yo lo que siento es que hay alguien que quiere, como les dije a ustedes, crucificarlos o crucificarlas. Hay alguien que le quiere estar acusando a ustedes de algo que realmente no es así o vamos a suponer que sea así, pero supongamos, o sea, que esta persona lo quiere estar poniendo como más grande de la cuenta. Aquí está saliendo que a ustedes le llegan noticias de una persona que no tiene como muy buenas intenciones con ustedes. Aquí veo que pueden estar buscando ustedes como la manera de reencontrarse con un amor de su pasado. Muchos pueden estar dejando su hogar por una proposición. Luz a lo que me asiste, porque aquí lo veo. Y yo veo que esto puede ser precisamente por una tercera persona. O sea, que aunque usted esté casada o esté casado, mírenlo aquí, ustedes van a estar como tomando la decisión por esa otra persona. Pero también yo siento que para las personas que se están, o sea, separando, ustedes definitivamente van a estar buscando como la manera de no salir como perdiendo tanto, porque yo veo a esta persona que pudo haber estado con ustedes queriendo como sacarle algún tipo como de situación o beneficio. Aquí veo como diálogo con abogados o algo como por el estilo. También siento que hay alguien del pasado que tuvo algún tipo de sociedad con Géminis y esta persona le puede estar como ayudando o queriendo como volver a su vida. Eso es lo que está haciendo. Bueno, pues vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la baraja española. Géminis, 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 el lunes ascendente y Venus. Bueno, pues en el corte de sus cartas definitivamente viene como un dinero bastante agradable a ustedes que van a estar ustedes como recuperando o va a estar cambiando como su suerte por completo. Dinero que entra para ustedes. Aquí está saliendo habladurías de parte de una mujer. Veo todo lo que tiene que ver que hay alguien del pasado que vuelve. Aquí está saliendo que pueden estar ustedes decidiendo ya dejar como un hogar porque hay alguien del pasado que vuelve y ya ustedes realmente es como que ya no se sentían quizás como bien en esa relación. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de el tarot de Raider. Vamos a ver Géminis, 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 el lunes ascendente y Venus. En el corte de sus cartas habla mucho que hay alguien que definitivamente le propone a ustedes una relación. Hay alguien que le puede estar diciendo que los ama o las ama mucho, pero también veo firmas de contratos con todo lo que tiene que ver una mejora económica maravillosa. Para las personas que amaban a una persona en silencio, esta persona también se sale aquí que viene. Tienen que tener bastante cuidado con su salud en este periodo. Para las personas que se sentían atrapadas o atrapados en un matrimonio injusto o en una relación, definitivamente vienen para ustedes todo lo que tiene que ver una reconciliación. Viene un triunfo ante el mal. Hay alguien que definitivamente quiere a Géminis acusarla o acusarlo como de algo que hizo o que no hizo, pero veo que ustedes salen triunfantes, ¿ok? Tienen que tener cuidado con situaciones de papeles en estos días que van a estar muy fuertes. Principalmente con personas que tengan como algún tipo como de maldad por dentro para Géminis. Pues vamos a ver qué dicen mis espíritus, que no sea yo sino ustedes. Por favor, débelenme el futuro para Géminis, el lunes ascendente y Venus. En el corte de sus cartas aquí está saliendo que ustedes van a tener que pelear una batalla. Y esa batalla que van a estar o sea, teniendo que pelear. La van a estar peleando con alguien muy poderoso, pero veo que realmente tienen ustedes la de ganar, ¿ok? Hablan mucho de todo lo que tiene que ver que hay alguien que le va a estar queriendo como atender una trampa. Ustedes tienen que analizar muy bien lo que vayan a estar firmando. Aquí hay alguien realmente que no tiene como vida ni paz ni tranquilidad por estar pensando en usted. Y esta persona vuelve. Mucha envidia alrededor de la casa de Géminis y de la fortuna de Géminis. Se multiplica todo lo que tiene que ver su abundancia. Géminis necesita librarse de envidias y cortar una energía que lo tiene estancado para que sus caminos se puedan estar volviendo a abrir. Esto lo va a estar usted haciendo a través de baños con cítricos. Hay alguien que puede estar o sea, no durmiendo por usted. Usted también se está pasando como por una separación, pero al final sale que encuentra su equilibrio. Y consiga lo que ustedes o sea, quieren y desean. Bueno, pues les pido disculpas de estar pasando un helicóptero o un avión por mi casa. Me imagino que lo tienen que estar oyendo en el video. Vamos a ver, por favor, débelenme el mensaje de los ángeles para Géminis, Sol, Luna, Ascendente y Venus en este periodo. Akasha, eres un maestro espiritual. Tienes la capacidad para aconsejar a los demás y descubrirlo y descubrir sus zonas espirituales y su misión divina en la vida. O sea, no actúe en esta situación, estás en contacto con la verdad y necesitas confiar en tu intuición y hacerte valer con amor. Opa, los dos hijos en la tierra y en el cielo están felices y bien cuidados por Dios y los ángeles. Ariel, nuevas experiencias psíquicas y espirituales están cambiando la percepción de tu mundo y de ti mismo. Permite que afloren tus dones espirituales a través del estudio, la oración y la meditación. Adriana, te guío a hacer la respuesta a tus oraciones. Por favor, escucha los siguientes pasos que te estoy comunicando a través de tu intuición, pensamientos y sueños. Bueno, pues estos fueron los maravillosos mensajes de los ángeles. Vamos a ver ahora qué dicen mis espíritus a través de la moneda consagrada y a través de los daditos. Piense una pregunta, la moneda le va a estar contestando si sí o si no. La respuesta es un no, lo siento. Vamos a ver, el día dorado está saliendo que es el 1, se lo van a estar sumando al 15. El signo más compatible va a ser Sagitario y el menos compatible va a ser Virgo. El día más positivo está saliendo que va a ser el 8, se lo van a estar sumando al 15. Y los números de la suerte van a ser el 43, el 64, el 49, el 45 y el 03. Bueno, pues hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Géminis, Sol, Luna, Ascendente y Venus en este periodo. Les deseo todo lo mejor, muchas bendiciones, cuídense mucho y si el video le gustó, por favor, suscríbase, hacerle like y comparta para que otras personas se beneficien. Bye, bye.